Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Superastro. Autoriza Coljuegos. Bienvenida al sorteo 6843 Superastro Luna para este lunes 14 de noviembre. Servizar nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Si el signo o cien veces lo ha apostado, si acierta las dos últimas y el signo ganadores, atentos, su número es 0083 y el signo es Aries. Verifiquemos ganadores de Superastro Luna 0083, el signo es Aries 0083, Aries. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.